Es que, ahora mismo yo hago así, como que hago, o sea, hago esta fuerza y sale, o si no hago así, ¿verdad? Mira, mira, y la cadera la saco de sitio, yo hambre, yo me saco, no, no estoy, no, no me salen ya, antes me salía bien brutal, pero yo no me salía ya. Yo lo hago y hago que baile. Sí, yo creo que también. Ay, maldito, recuerdo. No me recuerdo, no me acosa ahí. Eso es, oh my god. No, no, no. Eso me grabaron. A ver, eso me grabaron. Psycho. No, 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 no. Yo sé que ya estoy seguro. No me acosa. Bye. 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 Gracias.